Que el astrofísico del Roque de los Muchachos siga siendo uno de los motores económicos de la Palma es uno de los objetivos que Emilio García se ha puesto como nuevo administrador del Observatorio Palmero, un reto que asume con humildad y responsabilidad. Seguir reforzando los lazos entre el Instituto y el Observatorio con la Sociedad Palmera, que yo creo que han sido dando muchos beneficios a ambas partes. Concluir la ejecución de los LCT y comenzar a del Telescopio Solar Europeo son los próximos pasos, sin olvidar la posibilidad de que el TMT se instale en la Isla Bonita y no en Hawái. Lo importante es que estamos siendo la alternativa y nosotros confiamos en que al final el proceso se desarrolle de acuerdo a las expectativas que hay creadas alrededor en la Palma. Esto dotaría a la Palma de un observatorio competitivo donde seguirá siendo una ciencia que los profesionales califican como excelente. Será la confirmación del Instituto y de la isla como el principal centro de investigación astrofísica del hemisferio norte, eso está claro. El Observatorio Palmero genera en estos momentos el 5% del PIB insular, por lo que su desarrollo iría ligado al de la Isla Bonita.